Amigos, han pasado 7 días y ya, ya estamos aquí, ya nos volvemos a encontrar. Estábamos ansiosos por verte, ya que esta semana tenemos un programa muy especial. Pues, estamos estrenando nuevo conductor. Su nombre es Harold y por supuesto le damos cariñosamente la bienvenida al equipo de Jóvenes por la Vida. Muchísimas gracias, Linné, por esa bienvenida y para mí es todo un placer estar compartiendo con ustedes. Nos encontramos hoy en la empresa siderúrgica José Martín, más conocida como Antillana de Acero. Jóvenes por la Vida